Hola, soy Madeleine Leandri y les doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio mágico. Hoy vamos a hablar de los dragones, mitos o realidad. Hay muchas culturas antiguas, ancestrales, donde se hablaba de estas serpientes aladas, de estos seres con poderes increíbles. Hay dragones, Merlín, los chinos, el dragón de la perla blanca, el dragón de plata, el dragón de fuego. Hay dragones para todos. Dragones de agua, dragones de tierra, dragones de aire, dragones de fuego. ¿Nosotros en México tendremos un dragón? ¿Esta serpiente emplumada que sube y baja en algunos equinoccios se podría concentrar o se podría decir que es un dragón? ¿Qué es un dragón? Es una serpiente, a final de cuentas. Es probablemente, tiene alas, pero hay unos que no tienen alas, no tienen patas. Tenemos los dragones de Comodoro, como supuestamente pudiéramos pensar que puede ser un dragón. Pero en magia, la energía que emana un dragón es imponente, fuerte. Si tú trabajas la magia con la energía del dragón, vas a obtener resultados increíbles. Eso sí te digo, tienes que prepararte, saber muy bien qué tipo de dragón es y qué energía vas a usar con él. No hagas magia a tontas y locas. Estudia, prepárate y lee. Porque si no lo haces y no lo sabes manejar, vas a levantar una energía en la cual no vas a tener control. Y en vez de ayudarte y favorecerte en hacer algo bueno para ti y para los demás, se va a volver en algo nefasto, en algo oscuro. Los dragones también nos pueden ayudar a abrir portales. De hecho, son seres mitológicos que no viven en esta dimensión, sino que viven en la dimensión de los dioses. Los dragones son considerados dioses. Ahora sí que hay varias historias, leyendas, cuentas, cuentos que nos hablan de estos dragones. Dragones encadenados, dragones bajo el control del yugo humano. Qué raro, ¿no? Qué raro que el humano no quiera controlar a todos los demás seres vivos. Pero el poder que ellos tienen en cada una de su esencia, te puede ayudar a crear algo realmente mágico y poderoso. Así que presta mucha atención. Como te lo dije en un momento, estudia, lee y practica. Y no hagas cosas si no las sabes hacer. No te metas en líos. Soy Madeleine Leandri. Nos vemos hasta la próxima. A Sasha.